Hola, hola gente hermosa, espero que estén súper bien y espero que estén teniendo un excelente final de semana. Mañana, sábado 25 de mayo, vamos a tener la entrada de Júpiter en el signo de Géminis. Es uno de los eventos astrológicos que se está robando el protagonismo estas semanas porque en realidad viene también a instalar un gran cambio de energía. Vamos a pasar de estar trabajando con muchísima tierra y muchísima agua y fuego a que el aire va a empezar a tomar un poquito más de predominancia. Pero les voy a explicar un poquito de qué se trata esto a lo largo de todo este video. Antes de empezar, me gustaría darles la bienvenida a las personas que son nuevas por acá. Si no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal, a que me dejen un like al final de este video y a que en comentarios me cuenten cómo se están sintiendo y si tienen alguna pregunta sobre este tránsito. Si conocen un poquito su carta natal y saben por dónde está Géminis, esa es la zona en la que nos vamos a concentrar o Júpiter nos va a invitar que pongamos atención hasta el 9 de junio del próximo año. Bueno, ¿de qué se trata esto? Voy a empezar por las cosas muy básicas. ¿Quién es Júpiter en la astrología? Para las personas que no saben nada de astrología, Júpiter es un planeta que nos habla de aprendizaje. Hay dos planetas que nos hablan, bueno, varios planetas en realidad, que nos hablan de procesos de aprendizaje en astrología. Venus es uno de ellos, Mercurio es otro de ellos, Marte es otro de ellos y Júpiter es otro de esos planetas. ¿Por qué? Porque con estos cuatro planetas nosotros realmente podemos empezar a entrar en contacto con el entorno que nos rodea y de una cierta manera, a través de procesos diferentes, ingerir e integrar información. Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, nos habla de adquirir información de manera intelectual. Entonces, en un proceso mercuriano, yo lo que hago es que me siento y me leo un libro, o me oigo un podcast, o me veo un video sobre astrología para poder entender los conceptos claves de un tránsito. Ahora, Júpiter sigue siendo un planeta de aprendizaje, pero la diferencia con Mercurio es que Júpiter nos invita a traerlo todo a través del cuerpo. Júpiter es un planeta que nos habla de integrar el conocimiento, de una cierta manera de ingerir el conocimiento para que se pueda realmente impactar o empalmar completamente con nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando vamos a este lado de experimentación, a este lado de práctica, sin importar el tipo de conocimiento al que nos dedicamos o que estamos explorando, se abre muchísimo más nuestro campo de perspectiva, se abre muchísimo nuestra curiosidad, y podemos llevar el conocimiento a un lugar muchísimo más profundo. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede súper claro, y es un ejemplo que ya he utilizado en videos anteriores. ¿Queremos o nos interesa empezar a meditar? Bueno, Mercurio y Géminis lo que van a hacer es que van a leer libros sobre la meditación. Júpiter y Sagitario, porque es el planeta regente de Sagitario, lo que hacen es que se sientan a meditar. Ambos procesos son válidos y ambos procesos son necesarios, pero si yo me quedo con solamente uno de ellos, me está haciendo falta o queda un vacío intelectual o un vacío de conocimiento en el otro. Si yo toda la vida me siento a meditar, puede que lo haga muy bien y puede que genere una conexión y una profunda sabiduría con mi ser, pero quizás si no solamente paso por la práctica, sino que me animo a hacer un curso, a hacer un taller, a leerme un libro, a leerme un manual sobre la meditación, puedo explorar mi ser con una capacidad, con una perspectiva muchísimo más amplia. Ahora, el mismo ejemplo, pero en el sentido contrario. Si yo solamente me dedico a leer sobre una temática, si yo solamente me dedico a consumir o adquirir información sobre una temática, pero que nunca me permito traerlo a mi cuerpo y experimentarlo a través de mi propio proceso, mis células y mi yo completamente subjetivo, hay una parte de ese proceso que no conoceré, porque hay una parte que solamente es válida a través de la experimentación. La experimentación jupiteriana además nos enseña muchísimo por prueba y error. Yo pruebo, ensayo, me funciona, no me funciona, y si no me funciona, voy adaptando en el camino. Ahora, Júpiter, este planeta entonces de aprendizaje, entra en Géminis. Géminis, que en astrología, para los que de nuevo no saben nada de astrología, es el arquetipo del estudiante. Géminis regido por Mercurio es un signo donde se nos invita a abrirnos al conocimiento. Es el signo de ir y investigar la pluralidad de las ideas, la diversidad de las ideas y las diferentes perspectivas frente a una misma temática. Géminis por esto es un signo altamente curioso con muchísimas facilidades mentales, muchísimas capacidades lingüísticas también, con una mente muy, 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 muy rápida, con un gran problema de déficit de atención también. Es un poco el hiperactivo del zodíaco, el hiperactivo mental del zodíaco, porque su atención es muy diversa y es muy ligera. Entonces, en este momento me interesa la astrología, por ejemplo, y en dos segundos me va a interesar la antropología, y empiezo a leer un libro sobre eso y me doy cuenta que hay una nota en pie de página que habla de neurociencias, entonces empieza a averiguar sobre las neurociencias, y así Géminis va como una bolita de ping-pong, dando e intentando de una cierta manera abarcarlo todo con la mente y con el conocimiento. Júpiter en este signo de que nos habla, es un planeta que también nos habla de expansión, que nos habla de salir de la zona de confort, que nos habla de ir y buscarlo todo de una manera diferente, o de una cierta manera arriesgarnos a probar cosas nuevas para aprender cosas nuevas. Así que en este signo se encuentra muy cómodo. Sí, está en el signo contrario al que corresponde, que es Sagitario, y está haciendo cuadratura con uno de sus signos tradicionales, que también es Pisces, y es importante tener a Pisces en la ecuación, sobre todo para este tránsito. Pero Júpiter en Géminis nos habla de una aceleración de sus procesos intelectuales, de unas ganas de conectar con la información también de una manera mucho más ligera, de una manera mucho más accesible, de una manera mucho más divertida también. Queremos divertirnos con el conocimiento, queremos ir y de una cierta manera abrir nuestras barreras de ideas, de palabras, de lo que creemos saber, y por qué no probar cosas que antes quizás nunca jamás se nos había inventado, o se nos había cruzado la idea probar. Porque Júpiter, pasando por este signo, nos va a poner o nos va a hacer una invitación muy linda, y es bajémonos de una cierta manera, o no bajémonos, pero tengamos en cuenta que Júpiter es el maestro y la maestra también, y no hay ningún problema en tener bases muy sólidas, porque hemos tenido algunas experiencias que nos han aprendido muchísimo, muchísimo, nos han enseñado muchísimo los últimos años. Pero ahora, pongámonos en la piel otra vez de ser un aprendiz, pongámonos en la piel de aprender algo nuevo. Es el momento de abrir realmente nuestra mente y animarnos a estudiar, ya sea en nuestro propio dominio, pero actualizar la información. Si, por ejemplo, no sé, ustedes hace mucho tiempo estudiaron su carrera, el trabajo a lo que ustedes se dedican, ese sería el tránsito ideal para ir a ver, bueno, en términos de innovación, en términos de nuevas teorías, de nuevas técnicas, de avances tecnológicos también. ¿Dónde estoy? Quizás me quedé con una información vieja, quizás me quedé con una visión académica de hace 10 años, y Júpiter en Géminos está diciendo, vamos, ponte de nuevo un poquito los ojos del estudiante y anímate a aprender de nuevo. Ahora, este tránsito empieza el 25 de mayo, terminamos el 9 de junio del 2025, cuando Júpiter va a entrar en Cáncer, pero a lo largo de su recorrido va a estar haciendo unos aspectos que desde mi punto de vista son muy interesantes. ¿Por qué? Empieza, en el momento en el que yo estoy haciendo este video, Venus ya entró en Géminis, Júpiter, hoy es viernes, Júpiter mañana sábado entra este signo, así que entran estos dos planetas, Venus y Júpiter de la mano. Y Venus, que también es uno de los planetas de aprendizaje, como les contaba anteriormente, es un planeta que nos invita sobre todo a digerir la información para aprender a discernir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos cae bien, lo que no nos cae bien. Venus es un planeta que nos invita a ser selectivos. Me gusta o no me gusta. Venus es un planeta que nos habla de atracción y de repulso. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Tiene algún valor para mí? Porque Venus también nos habla de darle valor a las cosas, de reconocer el valor que tienen por sí mismas. Entonces, esta idea, este concepto, esta teoría, esta información, ¿tiene algún valor para mi proceso? ¿Tiene algún valor para mi camino? Si no lo tiene, lo desecho. No me sirve. Gracias, lo pongo de ladito. Si sí lo tiene, lo adquiero, lo integro. Y ahora con Júpiter, bueno, y quizás me meto a estudiarlo un poquito más profundo. No me quedo únicamente con la poca información que encontré, sino que a través de un proceso individual me animo a meterme en las profundidades de ese conocimiento. Júpiter pasa a Géminis y además empieza ese trino que ya está haciendo con Plutón, bueno, empieza a ser un trino 100% de aire. El trino es un aspecto muy largo, es un aspecto muy fluido y es un aspecto donde los dos planetas son los mejores amigos. Plutón nos está proponiendo algo. Plutón en Acuario, y les voy a dejar por acá arriba, les voy a dejar el video que hicimos ya hace un rato junto a Janina Ávila, hablando muchísimo más sobre toda la energía que va a estar moviendo con Plutón en Acuario, para que vayan a verlo, porque ese es el momento de ir a recuperar esa información que ya el cielo nos ha venido dando, pero nos la va dando como por pedacitos, y esto es muy geminiano. Les cuento así, chisme astológico, a Géminis le encanta dividir los conceptos para poder entenderlos. Júpiter, Arcel, el planeta de Sagitario, es un planeta que nos invita también a verlo globalmente y empezar a sintetizar. Así que este tránsito también nos está hablando desde mi punto de vista, una invitación a que empecemos a reagrupar las partes de todo lo experimentado de los últimos años, yo diría del 2020 hacia acá, hacia adelante, me atrevería a irme un poquito antes, finales del 2019, hasta aquí más o menos, y a que vayamos generando esa síntesis a través de nuestras propias experiencias. Bien, entonces decía, Júpiter empieza con un trino con Plutón en Acuario, y esto para mí, cuando lo vi dije, wow, wow, qué bonito este tránsito, qué invitación tan clara del cielo, diciéndonos qué. Es que aquí tenemos que meternos a estudiar de nuevo la información, porque todo lo que pensábamos que sabíamos antes, todo lo que pensábamos de cómo funcionaba el mundo, de cómo funcionaba la realidad, de cómo funciona nuestra vida, lo que creíamos ser, Plutón en Acuario nos está invitando a que lo transformemos completamente, a que lo indaguemos, a que le demos así como vuelta de tuerca, a que lo pongamos patas para arriba, mejor dicho, a que cambiemos la perspectiva completamente. Así que Júpiter empieza este tránsito haciendo ese trino, y a la vez, como invitándonos a, anímate a conocer cosas nuevas, anímate a aprender cosas nuevas, porque el mundo que estamos observando en este momento va a cambiar. El mundo y la realidad y los vínculos y la forma de conectar que estamos observando en este momento, esto va a renovarse muchísimo, y vamos a tener, o se nos va a invitar, yo creo, a que de verdad seamos muy abiertos de mente, a que nos animemos a bajar barreras y limitaciones intelectuales para permitirnos precisamente vivir ese aprendizaje que Júpiter nos está haciendo. Hay otra cosa que a mí me parece interesante, y es que entran, bueno, Sol, Júpiter y Venus, entran los tres como muy juntos, el Sol ya entró en Júpiter, en Géminis, perdón, a inicios de esta semana, pero Venus y Júpiter entran casi de la mano, pero Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, está en Tauro, en el momento en el que se genera este cambio energético, así que súper interesante, porque Júpiter es un planeta que nos habla, es muy entusiasta, Júpiter también es un poco como el Papá Noel del Zodíaco, es abundante, es expansivo, pero tenemos que tener cuidado un poquito con su energía, porque puede ser muy excesivo también, Júpiter a veces se cuenta unas ideas magnas, mágicas, súper entusiastas, es un planeta que nos habla del sentido también de la vida, de la alegría, ser planeta de Sagitario, o sea, a Júpiter le encanta hacer la fiesta todo el tiempo también, ¿no? Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado de no irnos al exceso de irnos mucho a la mente, irnos mucho al conocimiento, y olvidarnos de la conexión con el cuerpo, de la conexión con la materia. Para mí el hecho de que Mercurio esté en Tauro, el planeta regente de Géminis, cuando se genera el cambio, es como Mercurio que es muy chiquito, es verdad, es muy rápido, no le damos tanto peso en los troncitos astrológicos, pero no crean, pasando tres veces, dándole tres veces la vuelta al Zodíaco en un año, Mercurio nos ayuda muchísimo a facilitar el proceso, y Mercurio en Tauro es una invitación a que, ok, se nos está abriendo una nueva puerta, Júpiter está abriendo la compuerta del conocimiento, vamos a ir con calma. Yo creo que Mercurio nos está diciendo, no se nos olvide que no se nos olvide el cuerpo, que no se nos acelere mucho la mente, y entonces se nos olvida comer, dormir, descansar, o darnos el tiempo para integrar realmente en las células la información a la que estamos accediendo, el movimiento que se está generando. Más o menos así, Júpiter va a ir avanzando, y luego va a empezar a pasar una cosa que me parece muy interesante, porque Júpiter entra fuerte invitándonos a conocer cosas diferentes, y luego, como les he hablado antes, van a pasar cosas importantes, con Pisces. Ahora, obviamente en este momento tenemos a Saturno en Pisces, Neptuno en Pisces, vamos a tener a Júpiter en Géminis, entonces tenemos dos signos de la cruz mutable que van a empezar a activarse mucho, y esto no va a ser lo único, porque a inicios del 2025, el Nodo Norte va a entrar en Pisces, entonces la cruz mutable va a empezar a sentir muchísimo más movimiento, porque es natural, se nos va a pedir que colectivamente, como lo estamos haciendo ahora, que colectivamente estamos evolucionando a través de Aries, bueno, se nos va a pedir que colectivamente evolucionemos a través de Pisces, y por ahí va a llegar una información muy importante. Pero antes de irme a enero, ya ahorita en julio, en julio de este 2024, Júpiter va a empezar a hacer cuadratura con Saturno. Les voy a dejar por acá arriba también el enlace para que vayan a ver el video de Saturno en Pisces. ¿Por qué? Saturno en Pisces nos habla muchísimo de traer a la materia, de anclar en la materia esa energía de Pisces, esa energía de conexión con el ser. Y Júpiter en Géminis nos habla de conocimiento. Y Plutón en Acuario nos habla de darle la vuelta a la tuerca, un poquito, de poner las patas arriba otra vez, ¿sí? O de permitirnos explorar cosas nuevas frente a lo que creíamos que era. Miren, yo como lo siento, y ya me encantaría también que ustedes me dijeran en comentarios cómo lo perciben ustedes esta energía, cómo lo están sintiendo también ustedes, porque es súper importante que traigamos en este momento toda esta información al cuerpo. Pero yo lo que estoy sintiendo con esta cuadratura es que Saturno nos va a pedir que anclemos la información en la materia, en esta realidad y en el mundo. Porque sí, Géminis es muy curioso y Géminis es muy ligero. Y entonces Géminis se le puede volar la cabeza de una cierta manera y se puede ir a discusiones muy lejanas de la realidad y se genera una distancia muy fuerte entre lo que está pasando en mi mente y con lo que estoy actuando acá, lo que se me está invitando a experimentar acá, en el presente, en el ahora. Esta cuadratura con Saturno para mí es un llamado de atención y no va a ser solamente una cuadratura, la que va a estar haciendo Júpiter con Saturno, van a ser al menos tres. En algunos momentos Saturno va a ser el planeta que retrograda y al final va a ser Júpiter el que va a retrogradar haciendo la cuadratura con Saturno. Y luego tenemos una última porque el tránsito termina con Júpiter en cuadratura con Neptuno y con Saturno ya en Aries, no en Pisces, ya en Aries, pero igual está marcada este aspecto de tensión. Entonces, para mí, ¿esto qué es? es un llamado muy fuerte a que nos demos cuenta que estas compuertas de información no pueden ser únicamente por beneficio meramente y exclusivamente de la satisfacción mental de nuestro ego. ¿A qué voy? Todos los movimientos que hemos estado viviendo los últimos años han sido movimientos colectivos muy fuertes y sobre todo la energía que estamos experimentando en este momento con tanto Pisces y tanto Aries en el cielo, para mí es una invitación a que volvamos a la conexión a la certeza de ser uno con el todo. Y desde ahí peguemos el salto Aries y nos juguemos nuestra individualidad pero ya sin separarnos, ya sin olvidar ese momento de unidad, ya teniendo la certeza, teniendo la seguridad de que, ok, yo soy un ser energético, mi alma está experimentando experimentándose en la materia y el juego es la experimentación en la materia que no se nos olvide de eso, el juego es venir y encarnarlo acá pero la perspectiva, el foco de mirada es otro o yo puedo entrenarme para observarlo desde otro punto de vista. Si yo me voy a la energía de Géminis, a la energía más baja de Géminis, ¿qué genero? Desconexión. ¿Por qué? Como les explicaba antes, Géminis necesita separar los conceptos y Géminis necesita separar las ideas para poder entenderlas. Entonces, lo que hace mucho Géminis es poner como en cajitas el punto A, el punto B, el punto C, un poco como Virgo, los dos están rugidos por Mercurio, por si acaso, solamente que por motivos diferentes, Géminis lo que necesita es separar para ir entendiendo. Entonces, yo primero me aprendo la A, luego la B, luego la C y luego la D. ¿Para qué? Para poderme aprender del alfabeto entero. Pero el gran desafío de Géminis es no quedarme con esa visión tan exclusiva y tan reducida, ¿sí? Que me permite mi mente lineal, sino que permitir también que esa mente superior, porque acuérdense que Géminis son dos gemelos, ¿sí? Tenemos un gemelo que yo llamo el gemelo malvado, que es la mente hiperactiva, pero tenemos también el gemelo que conecta con los dioses. Mercurio es el mensajero de los dioses y es el planeta regente de este signo. Entonces, si nos vamos solamente a Géminis bajo, se genera una activación de nuestra mente, se genera una hiperactividad en el conocimiento y se nos pierde el sentido, que yo creo que esto es acá lo más interesante. Esta cuadratura con Saturno ¿qué nos está diciendo? ¿O qué nos va a invitar a decir a que nos demos cuenta? Ok, conocimiento sin substancia, conocimiento sin sentido profundo no me sirve. El conocimiento que no nutre mi alma, ya no solamente mi curiosidad mental, pero el conocimiento y la información que no nutre mi corazón, que no me permite conectar y vivir en la certeza de que soy amor y que soy el uno con el todo, realmente lo quiero para mí o no lo quiero para mí. Acuérdense, Júpiter y Venus entran juntos en este tránsito y Júpiter va a estar conectando mucho con Venus a través de todo el año va a estar haciendo cuadraturas y vamos a tener una Venus Star Point el 4 de junio también en Géminis. Venus, discernimiento, ¿qué adquiero y qué no adquiero? ¿qué me gusta y qué no me gusta? ¿qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí? Una cuadratura, empezamos las cuadraturas con Saturno recordándonos que entonces conocimiento por mero conocimiento no nos sirve. si no lo traigo esa información para permitirme vivir una experiencia donde le doy sentido y encuentro la fe a mi camino no nos sirve, ¿sí? Ahora, este trabajo, obviamente las cuadraturas son momentos de tensión, son momentos que no se sienten agradables y acá podemos tener varias cosas. Una, nos volamos, nos desconectamos completamente de la realidad porque son dos signos que nos dicen Géminis conecta con los libros, la información, la ficción, las redes y Neptuno, pues ya saben, se va, perdón, Pisces, se va a unicornios y más o menos rosados. Entonces, con esta cuadratura podemos tener grandes deseos de escapismo, de no quiero confrontar lo que la vida me está permitiendo o bien, desde mi punto de vista, una capacidad de verlo con mayor claridad, ¿sí? Pero no se nos puede olvidar esa necesidad de conectar con el cuerpo. ¿Por qué estas cuadraturas con Saturno a mí me parecen importantes en este tránsito de Júpiter? Porque en algún momento van a hacerse también con el Nodo Norte, ¿sí? Entonces Júpiter va a seguir su tránsito, va a hacer esta cuadratura con Saturno, luego va a empezar a hacer un sextil con Quirón que me parece muy interesante, esto va a ser más o menos en octubre, estoy mirando acá abajo porque anoté algunas fechas grosso modo de esos tránsitos, entonces Júpiter y Saturno hacen las cuadraturas en julio, en octubre Júpiter empieza a hacer un sextil con Quirón que también me parece súper interesante porque es, ok, todo lo que hemos trabajado sobre nosotros para conocernos mejor, toda la invitación de Quirón en áreas también, de afirmarnos, de poner límites aunque sea incómodo, para mí este sextil es como si Júpiter nos dijera, mira, si te animas a aprender cosas nuevas, si te animas a abrir el horizonte y hacerlo ojo de una manera juguetona, de una manera ligera y con mucho humor porque Géminis nos habla de esto, de conectar con personas del mundo cotidiano, de lo mundano, cercanas, con el vecino, con el tendero, con el de los recibos, con el de los correos, en ese intercambio de información seguramente vamos a aprender muchísimo más sobre nosotros mismos también y luego en noviembre Júpiter hace una segunda cuadratura con Saturno esta vez retrogradando en Piscis, que es a lo que voy, primero se encuentran una primera vez directos y cuando se encuentran directos y se genera la cuadratura para mí en julio vamos a tener la oportunidad de ver, uy, ok, un momento, me lo estoy trayendo al cuerpo, le estoy trayendo a la substancia o salí volando de una cierta manera con la mente, en la segunda cuadratura donde Saturno ya está retrogrado es como, bueno, podemos ir para adentro, podemos observar, podemos reequilibrar las cargas porque los planetas retrogrados lo que nos invitan es hacer ese salto reflexivo hacia nosotros. En diciembre van a estar pasando cosas muy interesantes porque ¿qué tenemos? Una cuadratura en T. Claro, el Sol va a estar en Sagitario y en Piscis seguimos teniendo a Saturno y esta vez vamos a tener también a Neptuno también en la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tener a tres signos mutables que básicamente lo que nos va a decir Júpiter haciendo esta cuadratura en diciembre es listo. Llevamos unos meses ya seguramente de un modo muy geminiano abriéndonos a la información, abriéndolas con puertas de la información, pero ojo porque aquí Sagitario va a pedir ¿has hecho el trabajo de experimentarlo? ¿has hecho el trabajo de traerlo al cuerpo? ¿lo has traído a la materia? ¿lo has integrado en tu cuerpo? Y sobre todo la información que te has permitido integrar ¿la has puesto al servicio de tu ser? ¿la has puesto al servicio de la conexión con tu corazón? ¿o solamente te has ido a la mente? ¿no? A mí esto me parece interesante porque los signos mutables finalmente son signos de muchísima adaptabilidad entonces van a venir con mucho movimiento y la vida nos va a pedir que cambiemos que nos adaptemos que nos abramos si las personas que tienen mucha energía mutable en sus cartas pues genial porque de una cierta manera se pueden mover fluidamente las personas que tienen mucha energía fija en la carta quizás esto no se va a sentir cómodo las personas que tienen mucha energía cardinal está muy bien porque los signos cardinales les encanta el cambio de movimiento entonces bueno no hay ningún problema acá pero lo que me parece interesante es esa invitación de que no se nos olvide que este tránsito de Júpiter el ser pasar de ser maestros a ser aprendices es desde el alma y es desde el corazón en enero Júpiter va a estar retrogradando y acá se genera una tercera cuadratura con Saturno en Pisces ¿sí? entonces esto me parece súper interesante porque claro tenemos es casi la mitad del tránsito de Júpiter acá porque termina en junio ya Júpiter ha conectado varias veces con Saturno pero esta vez es Júpiter el que retrograda entonces es como ok realmente me he dado a la tarea de aprender y me he dado a la tarea de ir a conectar con esa abundancia y de ir a conectar con ese sentido profundo que nos invita a hacer este planeta o sencillamente me he dejado llevar por la bolita de ping pong geminiana dispersa sin darme la tarea de realmente ir a lo profundo del conocimiento e ir a poner a prueba ciertas creencias también porque esto es algo que puede pasar con este tránsito que esa fe irrevocable que teníamos en algo ese conocimiento tan seguro que teníamos en algo Júpiter en Géminis nos invite a decir o no era solamente una perspectiva y ahora podemos abrirnos a otra perspectiva bien en 12 de enero perdón el nodo norte va a estar en Pisces y que quiere decir que el final del tránsito desde Júpiter en Géminis van a ser las cuadraturas no solamente con Saturno y con Neptuno sino con el nodo norte en Pisces y de hecho la última cuadratura que se da el 9 de junio cuando Júpiter va a pasar a cáncer es con Saturno y Neptuno en el primer grado de Ares mire a mí eso me pareció cuando vi así todo el barrido de las fechas que les acabo de decir todas las diferentes cuadraturas que va a estar haciendo este planeta con Pisces dije wow primero introducción empezamos con el tránsito con un trino con Plutón o sea esto ya anuncia transformación profunda e intensidad porque Plutón está en la ecuación es un trino estoy de acuerdo entonces genial es un movimiento que necesitamos es un movimiento que queremos lo estamos pidiendo pero sigue siendo una fuerte transformación terminamos todo el tránsito de Júpiter en Géminis con cuadraturas con Neptuno y Saturno en Aries como estos dos planetas diciéndonos oye es que todo el movimiento que hemos venido haciendo es para que tú puedas afirmarte en ti es para que este conocimiento se ponga al servicio de la expresión del yo y al mismo tiempo a través de la expresión del yo una conexión profunda con el corazón porque el nodo norte va a estar en Pisces entonces nos va a invitar a conectar con lo más profundo de nuestro ser esto que me hace pensar a mí que este tránsito de Júpiter en Géminis gocémonoslo ojo Géminis pide ligereza Géminis pide conexiones rápidas Géminis nos dice habla con tus amigos Géminis nos dice habla con todo el mundo es como no hay jerarquías en el conocimiento esto es súper importante todos tenemos algo que aportar acá todas las voces son válidas todos los puntos de vista son válidos todos los procesos son sagrados todos los caminos son necesarios pero Júpiter en Géminis nos está diciendo tenemos que hacer la tarea de bajar de una cierta manera de ese proceso de conocimiento tan profundo en el que a veces nos aislamos como que nos vamos a la biblioteca profunda del ser y nos quedamos por allá explorándonos solamente con nosotros y es como sal conecta baja de la torre de marfil del conocimiento que esto es una imagen muy sagitariana baja de esa torre de marfil ponte en contacto con los demás pero que no se te olvide la importancia de traer todo ese proceso al servicio del ser al servicio del corazón ¿sí? que no se trata de sencillamente ir el movimiento rápido geminiano sino de si hagámoslo con ligereza hagámoslo con diversión pero teniendo en cuenta que se nos está dando la oportunidad de tocar acariciar un conocimiento muy profundo a través de una dinámica muy ligera y que si estamos atentos si abrimos bien los ojos lo vamos a ver ¿sí? si no lo que les digo yo creo que también va a haber desconexión o sea si no estamos atentos nos podemos separar de una cierta manera del cuerpo por eso me parece que este tránsito va a ser muy importante que aprendamos a traerlo todo a las sensaciones que no se nos olvide ¿sí? ese ejercicio de discernimiento de nuevo de con qué me quedo qué me sirve para qué es qué no me sirve ¿sí? cómo lo traigo a mi experiencia cómo lo traigo el yo cómo lo siento acá en el corazón para que no se nos acelere mucho la mente y nos desconectemos de nosotros mismos ¿por qué les digo esto? venimos viviendo un proceso muy bueno no sé ustedes cómo lo hayan sentido yo personalmente lo he sentido como wow y no digo hace un mes dos meses los últimos años ¿sí? viendo los tránsitos en general los tránsitos colectivos digo wow 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 hemos movido muchas cosas hemos estado trabajando mucho en nosotros de una manera muy profunda en consulta a través de la consulta tanto de astrología como de registros acá chicos las historias con las que han llegado las personas estos últimos años son historias de vida increíbles mucha gente dándole la vuelta completamente de dirección a su existencia y genial ahora hemos desandado de una cierta manera tanto hemos deconstruido tanto creo que este es el momento también el que se nos invita a que empecemos a construir en mayor coherencia con quienes somos nosotros empecemos a de verdad ir y conectar con eso que nos da sentido con eso que nos motiva en la vida con eso que nos anima a ir hacia adelante este tránsito para mí nos invita a que seamos muy curiosos muy curiosas y a que nos nos animemos a experimentarnos desde lo más profundo de nuestro ser como niños pequeños jugando en el mundo de una cierta manera desde esa inocencia de nuestra alma y de nuestro corazón permitirnos ir a recorrer caminos nuevos experiencias nuevas viajes también cursos talleres pero todo de nuevo conservando esa conexión que hemos generado de los últimos años porque para mí eso va a ser lo capital bien espero haber sido aclara con este video honestamente quería darles algunas fechas quería mostrarles cómo hacer un barrido rápido del movimiento que va a estar haciendo Júpiter en Géminis porque me parece interesante verlo como globalmente y no solamente quedarnos con la respuesta fácil de Júpiter entusiasmo Géminis risas genial este tránsito fantástico de hecho Júpiter es un planeta que tenemos que aprender a bajar un poquito las expectativas a veces tenemos que traerle una dosis de realidad para que sea una satisfacción real y no una frustración después porque también nos puede pasar eso que construimos de una cierta manera como castillos en el aire con este tránsito y luego la vida cuando nos da como el feedback nos responde a esa ilusión entonces por eso quería hacerles como el barrido entero para mostrarles estas cuadraturas con Saturno y con Neptuno para que estemos atentos para que aprovechemos este tránsito pero lo aprovechemos también de una manera muy anclada en la materia de una manera donde seamos muy conscientes de nuevo que la información el conocimiento por el conocimiento sin corazón ya no nos está sirviendo más y no nos va a servir para nuestros procesos bien no duden en dejarme en comentarios todas sus preguntas todas sus dudas cuéntenme cómo se están sintiendo también y nos vemos muy pronto porque les voy a hacer un video la próxima semana sobre Venus Star Point porque es algo importante va a estar pasando en Géminis además entonces viene a activar muchísimo el aire en el cielo bien les deseo un excelente tarde, noche, día todo depende del momento en el que estén viendo este video y nos vemos muy 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 pronto por acá vamos a ver vamos a ver